Es un gusto recibir de regreso a Sandra Morales, CEO de Girl Power.mx, para empoderarnos, un site para empoderarnos, Elsa, y con un tema súper interesante. Así es, Antonella, estamos bien contentas que Sandra Morales nos vuelva a acompañar. Y el día de hoy, ¿cómo equilibrar esos cinco pilares de la vida, Sandra? Qué gusto que estés nuevamente con nosotros, bienvenida. Feliz de estar con ustedes, y muy al caso el tema, porque siempre estamos peloteando las diferentes cosas. Que en este caso, cuando vamos a referirnos de los pilares, vamos a hablar del trabajo, de la familia, de los amigos, de la salud y del espíritu. Esos cinco que siempre estamos tratando de equilibrar. Y fíjense que hay un discurso muy conocido de uno que fue el CEO de la refresquera más importante en el país, se llama Brian Dyson, y él hablaba de estas cinco pelotas, y de nosotros en constante movimiento, como malabaristas, y decía, la única pelota que si tú la tiras, siempre va a volver a ti, es la del trabajo. O sea, esa pelota siempre está como muy resistente, y hasta con ganas de volver a ti. Y no le pasa nada. Y no le pasa nada. Porque como decía Santo antes de la entrevista, siempre va a haber trabajo. Sí. Normalmente descuidamos... Si no es de un lado, es en otro. Y descuidamos otro tipo de áreas que son más importantes. Y justo se refiere a las otras cuatro aristas, a las cuatro pelotitas, como si fueran más delicadas y de cristal. Y entonces que una de esas que la dejes caer, ahí sí se astilla. Entonces te pones a pensar, claro, si yo descuido a mi familia, por más que después quiera compensar el tiempo perdido, pues ya te perdiste un momento importante, un festival de tu hijo, una junta importante con tu esposo. O sea, si tú ya fallaste, es difícil que puedas reponerlo. Y lo mismo en la salud. Si tú estás tan corriendo con el trabajo, que hasta te está causando un estrés impresionante, pues ya mermaste tu salud y esa pelota ya no es la misma de antes. Entonces, a la reflexión que invito a este discurso, y que yo las invito a que platiquemos aquí, es justo, pues ¿por qué le damos tanto peso a esa pelota del trabajo? De que es la única que resiste. Y por qué a veces la priorizamos sobre las otras cuatro, que esas cuatro sí, sí padecen si las soltamos. Y la salud, por ejemplo, la pelota de la salud, sin salud ninguna funciona, ni siquiera la del trabajo que va y viene y que es resistente, ¿no? Claro, y lo hemos comprobado, ¿no? Todos conocemos a personas que tal vez se han enfocado muchísimo en el trabajo. Y que de un día para otro podemos perder el trabajo. Y ya pasaron los años, tal vez ya tienes 40, 50 o 60, y como le metiste tanto tiempo, le dedicaste tanto tiempo a lo laboral, tal vez no te casaste, no te realizaste en otro tipo de áreas. Incluso no procuraste a tus amigos, que es otra pelota importante, ¿no? Que es otra pelota que a veces como que ni la tomamos en cuenta, como que decimos, bueno, es mi trabajo, es mi familia. Pues no, los amigos son quienes también nos apoyan, nos animan a que realicemos nuestros sueños. Entonces, es una pelota sumamente importante, o sea, que el cafecito con las amigas es totalmente válido. Es totalmente válido y necesario, porque pues gracias a ella nos reafirmamos, compartimos. Entonces, es una pelota que no debemos descuidar, al igual que las que ya mencionamos de la salud. Y el espíritu también nos lo hemos tocado. A veces tanto correr, tanto malabarear, que nos perdemos un poco en el camino y de ahí ya no sabemos ni cuál es nuestra misión, ¿no? Entonces, no perder el enfoque de las cuatro pelotas prioritarias. Y la del trabajo, pues ya sabemos que va y viene y no hay problema. Incluso en el ámbito familiar, a veces uno se evoca mucho a un tema que ni siquiera pasa a ser prioridad. O sea, quieres que la casa funcione toda perfecta, todos dormidos, todos despiertos, todos... Oye, de pronto eso no es realmente lo más necesario. O sea, convivir con tus hijos viene a ser todavía mucho más trascendental que el que sigan a lo mejor una agenda. Y ahí te vas y ahí se te va la vida queriendo encarrilar. Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Sandra. Sandra Morales, un gusto tenerte nuevamente con nosotros y bueno, a llevar a cabo esto. Porque para las mujeres se nos complica un poquito equilibrar todas estas cosas, ¿no? Todos estos pilares. Y siento que lo hacemos mejor que los hombres, perdóname. Eso sí. Eso sí. Sí. Eso sí, pero desde que la mujer que queremos equidad y entramos a trabajar y estamos un poquito más involucradas en el ámbito laboral, pues también tenemos que mantener ese equilibrio. Gracias, Sandra. Te vuelvo uno loco. Gracias, Sandra. Gracias, me encantaba. Y checamos, por supuesto, estos consejos y muchos otros en tu site que va a aparecer en pantalla, girlpower.mx. Continuamos. Gracias.